Hola chicas hermosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a mirar estas bellezas de blusitas, blusitas que se llaman estilo drapeado, drapeado. Blusitas, camisitas, son como camisas. Bueno, no son camisas, son blusas, yo les llevo blusas, pero normalmente su nombre sería camisas. Pero están bien bonitas, la verdad, hay blusitas preciosas, bonitas. Vean, drapeado se llama este estilo, que es este, que cuelga en la parte ya sea de atrás o de adelante. Vean, esta caída se llama drapeado, con cuello drapeado. No es drapeado, ¿verdad? Tarapeado. La verdad que hay que conocer los estilos, hay muchísimos estilos de blusas, muchísimos nombres que tienen. Que ya sea camisa, que ya sea blusa, que ya sea este, el cuello halter, vean. Cuello colgante, le digo yo. El dobladillo, vean qué bonito. Hay estilos preciosos, la verdad, que quedan muy bien a diferentes tipos de personas. No a todos les queda, pues bien, obviamente. Pero a diferentes tipos de personas, sí les queda súper bien. Hay personas que lo, vean esta, que se los ponen y dices, wow, qué hermoso se mira ese modelito de blusas. Están preciosos. Con este calor, la verdad, sí se antojan, pero unas blusitas así como de tirantito, una blusita suavecita, una blusita que, que están bien bonitas. Vean qué bonito. Me gustan. Me encantan. Este igual me gusta. Vean qué bonito. Este me gustó. Mangalarga. Vean esta, qué preciosidad, en tendencia. Esta con lentejuelas. Preciosidad. Muchas, muchas, muchas blusas muy, muy bonitas. Vean, este es en talla extra grande. Igual, con cuello drapeado. Están preciosas. Así que no se las pueden perder porque todas las encuentran en la página de Shein. O Shein. O Shein. Vean qué preciosidad. Tendencia también está padrísima este color. Vean qué bonito. Me encantó el color, la verdad. Me súper encantó. $178 esta, $183 esta. El color meloncito está precioso. Vean esta. $94 pesitos. Súper ganga. $88. ¡Wow! Muy bien. Todas me gustaron mucho. Precioso.